Gata Maulladora Tus ojos me devoran, tus ojos me devoran desde el callejón Entre la luna y tus garras no hay distancia, gata maulladora Tus piernas me desarman, tu rondonear me enciende Si corres por los techos como lo haces en mis sueños Es tan fuerte tu mirada y tan caliente tu pecho Los perros de la cuadra ya andan ladrando Del Quiltro y la felina que pasean por Valpo Y que me importa si andas ahí con otro Y a ti que te importa si yo miro a otra No soy dueño de tus piernas, no soy dueño de tus pelos No eres la única que miro, pero si por la que siento Si es que clavo mi colmillo de tu cuello hasta la punta de tus patas Gata Maulladora Los perros de la cuadra ya andan ladrando Del Quiltro y la felina que pasean por Valpo Gata Maulladora ¿Acaso puede ser el Hada el Dios? Gata Maulladora ¿Acaso puede ser el Hada el Dios?